¡Muy buenos días a todos! Soy Follagor y bienvenidos a Pokémon AshGrey. Bueno, seguimos aquí, chicos. Seguimos aquí. Madre mía, la música es súper épica la que hay aquí, ¿eh? Es la música de Gery. Me sabe muy mal que no lo escuchéis, la verdad. Pero muy mal. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Vale, se han curado, ¿verdad, mis Pokémon? Sí, efectivamente se han curado, así que toca luchar con todos, creo, ¿no? ¿O eso es lo que toca? Pues parece que sí. A ver, aquí están todos los Pokémon. Baileplum, Wigglypum, un Seed también por ahí. No puedo correr, coño. Esto es enorme. A ver, supongo que tendré que ganar a todos y después alterar el evento solo, por sí solo o algo así. Lo supongo. No sé, tampoco me hagáis mucho caso. En fin. Vamos a luchar contra este. A ver cómo eres de bueno tú. Seis Pokémon también, ¿no? Efectivamente. Estos son entrenadores, lo que viene siendo buenos, entrenadores fuertes. Bueno, un Rior que se va a llevar un trueno que le va a matar. Ahí está. De un golpe, de un golpe. Efectivamente. No es mi efectivo, pero fijaos lo que le quita. Este Hax es la polla. No me da mucha experiencia, pero bueno. Ese Pidgeot. Nivel 45 también, ¿no? Sí. Thunderbolt. Voy bien de nivel, ¿eh? Aunque me digáis que no, voy bien de nivel por el... Por la historia que llevo. O sea, tampoco, no sé. Todos están al 45, los líderes están al 45. Los, vamos, los líderes, perdón. Los entrenadores estos fuertes. Tienen todos sus Pokémon al nivel 45. Yo tengo a Hax al 47, tengo a Squirtle al 44. Y a todos estos también al 40, rondando el 40. Así que no sé. Yo creo que voy bien. Tampoco... Quiero llevarlos... A nivel 50 y que sean súper buenos. Vale. Hax creo que muere. Efectivamente, tenía que cruzar a Pidgeot. Me cago en la Kona. Pero bueno, da igual. No voy mal, no voy mal de nivel, como os digo. Tampoco... Quiero que sea demasiado fácil. Quiero que tenga un poco de dificultad, al menos. En fin, Hitmoly muerto. ¿Cuál viene ahora? Un Sider. Sider vendría perfecto con Charizard. Así que vamos a usar a Charizard, aunque probablemente no me haga caso. Pero vamos a usarlo. No sé si me hará caso en esta situación o en este... ...momento de la historia, pero... ¿Por qué no? Una polla me va a hacer caso este gilipollas. ¡Oh! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Bueno, pues cuando te dé la puta gana... ¿Eh, Charizard? Cuando te dé la puta gana... ...me haces caso. ¡Que te follen, Charizard! ¡Wow! Doble equipo... Se está evanisemen demasiado, ¿eh? Y eso no me mola nada. Penelefa, que es bicho también, coño. Sider es bicho y este es volador. Ya verás. Ya verás, ya verás. Ya verás. Como falle... ¡Buah! Se está petando doble equipo y no me gusta nada. Menos mal que ha dado. Muere, muere de un golpe, por favor. Casi. ¡Otro doble equipo! ¡Buah! Ya verás, ya verás que va a empezar a fallar mi Penelefa y no me va a gustar nada. Míralo. Empieza a fallar. Ya veremos. ¡Buah! Sigue fallando. ¿Sabes qué es lo malo? Lo malo es que... ¡Buah! Ya verás. Como no le dé ahora... ¡Bien le ha dado! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Ese doble equipo... Uno puede valer, pero dos o tres... Cuando empiezo ya con dos o tres y empiezo a fallar, me cago en la Kona. Qué mal lo paso, joder. Vale, Sandlash, que esto va directo para Hidalgo. Perfecto. Ahí está. Waterpulse. Swift. Nada. Ahora sí, Waterpulse. Vale. Sandlash confundido. Perfecto. No le cambies, cabrón. Un Venosaur. Vale, pues eso debería... Debería ir para... Para Penelepha, que le queda poquito de vida, la verdad. Pero bueno. Esperemos que no le mate. Grout. Sube el ataque especial. Bueno. Wink Attack. A ver lo que le quita. Todo, todo, todo. No le quita nada. Bueno. Está hecho el combate ya. Síntesis, vale. Pues ya no. O sí. Sí, yo creo que sí. Ahora le mate de un golpe, yo creo. Nada. Un PS, joder. Qué mala suerte. Razor Leaf. Estoy muerto. Casi. Vale. Un Gust. Y... Muerto ahora sí. Ahí está. Ahí está. Vuelve a ser mil puntos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Vale, pues Andra sí. Vamos a cambiar a Hidalgo. Ay. Y debería de morir con un Water Pulse. Y ya está. Va, haz lo que te dé la gana, que te voy a matar ya. Sí. Ahora sí. ¡Hala! Soy mejor entrenador que tú, sí. Vale, joder. Un episodio de Pokémon no es un episodio de Pokémon si no evoluciona. La madre que lo parió. Puto Bulbasur. Vale, dice que él cree que el maestro Pokémon será uno de los que han luchado en esa batalla. O sea, entre él y yo. Más yo porque te he ganado. Además, por casi paliza. A ver. Una tía. ¿Pasa a ser maestra Pokémon o qué pasa? Maestra Pokémon. ¡Ojo lo que he dicho! Que tienes un Wigglytuff. Un Wigglytuff. Madre mía. Te vas a llevar un trono que no se va... Vamos, se va a cagar la perra. ¿De un golpe? De un golpe. Ay, Wigglytuff. Wigglytuff. Ahora un Night Tails. Esto va para Hidalgo. Buen trabajo, Hax. Siempre con ese ataque mega extremo. Madre mía. Qué bueno es el hijoputa. Quick Attack. No me debería hacer nada. Ahí está. Tiene muy buena defensa este Hidalgo. Bueno, Blastos también tiene... Los escueros. Tiene buena defensa. Me cambia en Night Tails. A Baileplum. A ver si con suerte lo confundo. ¡Ja! Qué suerte tengo, por favor. Este Hidalgo. Madre mía. Tiene una puta flor en el culo. Vamos, Penalefa. Por Dios. Haz un Wink Attack. Mega drenado. No me quita especialmente nada. Wink Attack. Ahí está. No le he matado de un golpe, pero casi. Vale, ya no está confundido. Aromaterapia. ¿Qué es lo que hace eso? No tengo ni idea de cuál es el ataque en español. Porque aromaterapia, así no se llama ni de coña en español el ataque. Pero bueno. Da igual. Un D1 que esto va para Hax. D1 más mola. Me gusta mucho ese Pokémon. De hecho, me gusta el animal, la foca. El animal foca. De hecho, es que es un Pokémon que me encanta. No sé. Me parece súper interesante. Lo estuve viendo hace ya años de pequeño. Estuve con mis padres en el National Geographic de Valencia. Y veía las focas y es que dije, me cago en la cona. Es que son la puta hostia. Quiero... De mayor quiero ser una puta foca. Joder. Vamos, Blastoise. Thunder. Ala, hasta mañana. Muchos Pokémon de agua veo yo por aquí, eh. Bueno, claro. Bien, es cierto que... Tenían que ser buenos Pokémon de agua porque... Antes no iba a pasar por la tormenta esa, ¿no? Y yo la he pasado con un trozo de madera y con un Squirtle que es así de pequeño, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Obviémoslo. Me parto la polla. Un poquito de suerte sí que he tenido, yo creo, eh. Y Rapidash. Que va para Hidalgo. Y debería de acabarse este puto... Combate, macho. Un poco plasta el combate, eh. Un poquito bastante plasta. Venga, un Water Pulse. Y San, se acabó. ¡Hala! Bulbasur, el 43. Otra evolución de Bulbasur para variar. Debería cambiarle ya, eh. Sí, yo creo que sí es lo que voy a hacer. Porque ya es nivel 43. Vamos a darle un poquito a Penelefa o incluso a Hax. No sé. No sé a quién dárselo el repartir experiencia. A Hax o a Penelefa. O a Vago. Incluso, pero Vago creo que vamos a esperar un poquito todavía. Así que, vamos a ver. Lo que fijo... Voy a quitárselo a Bulbasur porque es un Pokémon que básicamente no uso. A ver, Hidalgo ya lo tuvo. Hax. Ah, Hax no se lo puedo dar porque tiene Light Ball. Y eso no se lo puedo quitar. Vale, pues Penelefa entonces. Vamos a darte repartir experiencia. Penelefa. Erectate un poco. Hijo. Tengo un carameo raro por ahí también. Pero bueno, da igual. Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué? Aquí no pasa nada. ¿Tengo que hablar contigo, enfermera Yoyo o qué pacha? A ver, sí, quiero curar. Pero ¿ahora qué pasa? Ahora ya está. Tú eres... Eres el elegido para conocer a mi maestro. El tiempo... Viene en contra... ¿En Kunter? En contra, ¿no? Con el... Los mejores maestros Pokémon. Pero bueno, ahí está. Ese es el maestro Pokémon. Es Mewtwo. Me cago en la cona. Yes. Eso dice Mewtwo. Que puedo hablar, como sabéis los que vieron la película. Yes, the world's greatest Pokémon master. Es también el más... El que tiene el Pokémon más poderoso, ¿no? De la tierra. Esta es la regla de la nueva isla y pronto del mundo. Mewtwo. Callaros. Desde ahora, yo soy... El que hace las reglas aquí. Yo soy el nuevo árbitro, ¿no? Ruler, reglador de este mundo. Dictador, ¿no? También puede ser. El maestro de los humanos y de los Pokémon. Los humanos hacen daño a las especies. Son peligrosos para las especies. Y hay que tratarlos como esclavos. Algo así. Pero... No, ellos los tratan como esclavos. Pero ahora yo tengo mi propósito. Mi tormenta fue creada para destruir... Para destruirlos. Y... Tus Pokémon son... No son nada para ti. Son esclavos, pero son esclavos. Slaves es esclavo, ¿verdad? Slavo es esclavo, sí. Yo creo que sí. Humanos y Pokémon nunca pueden ser amigos. Vale. Súper típico esto, ¿no? Ellos nunca... Sí. En fin. Todo eso. ¿Y ahora qué pasa? Si tú eres un Pokémon, tú no tienes razón y no podremos capturarte. No puedes capturarte. Go Rior! Van a... Va a intentar luchar con él. Y este lo que hace es usar Psíquico y prácticamente derrotarle. False. Y el Pokémon se ataca y no me puede hacer nada. Mi poder es muy bueno. Ningún... Ningún entrador Pokémon me puede hacer nada. Así que... Tú me... Vale. Eso me pone. Me dice que... Que le... Le quiero... Desafiar. A un combate. Así que vamos a desafiarle, ¿no? Y bajo... Ha hecho los clones. O sea, voy a luchar contra mis propios clones o... Ah, no. Contra Mewtwo. Ah, no, no, no. Contra los clones. Contra los clones. Ahí está. Mewtwo. Un Venusaur. Al 75. Me cago en la cona. Esto creo que está hecho para que pierda, ¿eh? Porque si no, no tiene... No sé. Me sabe mal, pero... Su puta vida. Yo también lo vamos a intentarlo. Por si las moscas... Wink Attack. Solar Beam. Buah. Imposible, macho. Fijaos que poquito le quito. Síntesis y se cura el cabrón. Bueno, mientras se cure. Día soleado. Wink Attack. Ahí está. Se vuelve a curar, tío. ¡No te cures! ¡No te cures! Solar Beam. Buah. No puedo hacer nada. Estoy más que muerto. Vamos con Hax por... Por utilizar algo porque... En fin. Buah, terremoto. Nada, nada. Esto está acabado. De hecho es porque la historia lo dice que es así. Porque si no, no lo sé. Se cura. Me cago en tu puta vida, menos ahora. Así te lo digo. Madre mía. Es imposible ganarle. Sí, sí. Tú sigue curándote y no me mates, ¿eh? Porque eres tonto. Cago en la cona. Madre mía. Venga, por favor. Madre mía. Qué tío tonto el venoso de este. Por Dios. Mewtwo. Me da a mí que como entrenador eres un poquito... Un poquito retarded. No sé por qué. Me da, ¿eh? Solo me da. Un la cona, coño. No le quiero confundir más, hostia. Al final es que le voy a ganar. Vale, ahora sí. Solar Beam y muerto. A la siguiente. Charizard, por ejemplo. Madre mía. Ahora Charizard usa. Ahora Charizard más de caso. Me parece increíble. No, no. O sea, lo fuerte sería que Charizard no me hiciese caso ahora en el momento de que voy a morir, básicamente. Pero bueno. Charizard es Charizard y ya sabemos cómo es. ¿Has aguantado? No me lo puedo creer. ¿Aguanta un... Un rayo solar de un Pokémon al nivel 75? ¿En serio lo aguanta? No me lo creo, macho. Pero es que lo aguanta encima bien, o sea... Le queda solo 50 y no sé cuántos PS, pero... Joder. 59. No sé. De hecho está a punto de morir este Venusur. A ver si con suerte le debemos morir. Probablemente no. Usemos ahora Envenenar. Poison Powder. Nah, me voy a tomar por culo. Usa síntesis, si es que... Ah, no te afecta. Imposible ganar este combate. Con síntesis... Muy difícil. Día soleado. Ala. Vago no... Debería de morir. Y muere. En fin. Es lo que hay. Mewtwo dice Venusur. Come back. Como de Víctor. De Víctor es victoria, ¿no? O Víctor es el Víctor este. Como... Como he ganado, yo reclamo mi victoria. ¡Tus pokémons! Me ha quitado los pokémons y le tengo que pagar encima 5700. Me cago en la cona. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa aquí? Madre mía, ¿y esto qué es? Voy a extraer los ADNs de los pokémons. Para clonarlos. Y destruir el planeta. Ahí está. Ala. Hostia. A Pikachu en una pokeball. ¡Corre! ¡Hax! Dios, 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 Dios. No le va a capturar. ¡Oh! No le ha capturado. No le captura. ¡Madre mía, Hax! ¡Qué puto amo! ¿Qué no? Ahora sí. Fue capturado por una pokeball. Madre mía. Y super mega enterrado. ¡Qué épico! Tú no puedes competir con mi maestro. Él te fusilará o te gana, ¿no? Vale, no tengo pokémons. Cosa que está regular. Porque ahora ¿qué hago? ¿Hablar con Mewtwo? Supongo, ¿no? Humano, tú tienes que servir mi propósito. Y yo qué sé. Vale, no puedo hacer nada. Estos estarán medio llorando también, ¿no? Sí. Estos están medio flipando con Mewtwo. Este sigue a su rollo con sus hielados. Posok. Y yo pues, ¿qué hago? ¿Intento escapar o qué pasa aquí? No, aquí no puedo hacer nada. Porque no puedo escapar. No hay salida. Así que no tengo ni idea de dónde tengo que ir. Veamos. Ah, vale. Tengo que tirarme por aquí. Mira. ¡Hacks! ¿Y yo qué pasa? Ahí está. ¡Pikachu! Todos los clones escaparon. Vale, pero he cogido a Pikachu solo, ¿no? No, he cogido a todos. Vale, puta madre. Vale, ¿y ahora qué? Vale, se habrán escapado por aquí. ¡As! No, tú no puedes hacer esto. No, no lo harás. Y salen todos los Pokémon ahí, todo épico. Madre mía. Nos van a ayudar. Tenemos que acabar con Mewtwo. No puedes hacerlo. Vale, todos los clones están luchando con su pareja normal. Y ahora Pikachu debería luchar. Eh, Blastoise, ¿por qué no tiene pareja? Estás forever alone. Eh, Pidgeot y Blastoise. Están forevers. Forever alone es. Y ahora dos y los otros. Y ahora qué pacha. Estás. Enfrentándome. ¿Estás desafiándome? ¿Qué me ha hecho? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Can it be? ¿Podrá ser Mew? ¡Madre mía, Mew! ¡Por Dios, qué épico es esto! So, finally we meet. Lo conozco. Yo fui clonado con el DNI, con el DNI, con el ADN de Mewtwo. Pero soy mejor que el original, superior a Mew. Este mundo es muy pequeño para dos como nosotros. Y empiezan a luchar ahí super mega épico. ¡Madre mía! ¡Por favor me corro! Madre mía, voy a dejar aquí el episodio. Voy a dejar aquí el episodio. Soy muy malo, sí. Soy muy malo. Soy muy malo para vosotros porque yo ahora mismo me voy a poner a grabarlo y voy a verlo. Así que nada, chicos. Y eso que estoy a día 5 de marzo. No sé a qué día estaréis viendo este episodio. Pero esto me está pareciendo mega, mega, mega épico. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Dadle like y favoritos y todo lo demás. Y nada, venga, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!